Imágenes sin censura que al parecer son de Lisbeth Rodríguez, circulan en internet. Se trata de la conductora de Badabun, la presentadora de Exponiendo Infieles. La presentadora posa de distintas maneras para que la cámara capte sus mejores ángulos, aunque al parecer la sesión fotográfica era cosa privada de ella y ahora anda por las redes. A cambio de dinero, la conductora expone a parejas que se prestan a un juego para hallar infieles. Video Graban ataque de sicaria asesinando a cinco jóvenes Dr. Mata a embarazada, y al bebé por operar alcoholizado. Youtuber mexicano muestra las fotos. Rodríguez no ha presentado su postura oficial sobre las fotografías para afirmar o negar si se trata de ella. Un youtuber mexicano expuso dicho material en un video titulado El pack de Lisbeth Rodríguez, el peor error de su vida. El joven apodado zorrito youtubero habría decidido hacer este video para defender a otra youtuber llamada Kenia. Tras la filtración, Rodríguez compartió en su cuenta de Instagram un video donde se ríe de manera sarcástica. Muchos usuarios han criticado la acción del youtuber. Denuncia amenazada al youtuber dijo que fue amenazado por Badabun, llamándolos de manera ofensiva, y dijo que no pueden demandarlo pues tomó las fotos de la cuenta de Facebook del fotógrafo. Dijo que lo único que probaron con el mensaje es aceptar que las fotos son de Lisbeth. Con información de Tribuna, Mimorelia, Radio Onda Cero y redes sociales. Traducido por Marie Arias